Bien, saludos. Tenemos la suerte de contar con un historiador que, digamos que, tiene trienios en el estudio de la investigación. Primero en la Universidad de La Rioja, luego también en Santander, ¿no? Al revés, empecé en la Universidad de Cantabria, ahora en La Rioja. Pero bueno, el orden de los garbanzos no altera la digestión. Tardaste unos cinco años de investigación para hacer una tesis doctoral, que la presentaste formalmente en febrero del año 2020, un poquito antes de las tribulaciones. Justo un mes, un mes antes del estado de alarma. Bueno, digamos que yo estuve en Santander entre el 6 y el 16 de marzo de 2020. También me pilló, hay de lleno. Pero bueno, hay cosas que pasan y luego ha evolucionado, como algunas tesis, sobre todo las mejores, evolucionan a ser un libro de divulgación general. Y digamos que, dejando de lado que soy 10 años más viejo que tú, pues puedes hacer tu presentación. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio. Me gusta mucho que utilices la palabra conversatorio porque la verdad es que ya en su, digamos que en su origen o etimología ya casi casi que te invita a estar más relajado, más tranquilo. Bueno, es cierto que el libro, este libro que está aquí, que no se ve muy bien, bueno, los últimos de la tricolor, republicanos y republicanismo, durante la transición hacia la democracia en España, es el fruto de mi tesis doctoral, que sí, me llevo, pues entre pitos y flautas, como quien dice, casi cinco años de investigación. Empecé a finales de octubre de 2015 y realmente, aunque la deposité antes de las navidades del 2019, pues bueno, la leí el 13 de febrero de 2020. Por eso te decía que justo un mes antes de que se declarase el estado de alarma y empezase todo este cacao maravillado. ¿Cómo? ¿Qué surgió en tu interior para decir, este es mi tema? La verdad es que, como otras muchas cosas que me han ocurrido en la vida, fue fruto de la casualidad. Porque cuando empecé la tesis, en un principio me interesó mucho cuando terminaba el máster de Historia Contemporánea, bueno, pues qué había pasado con los republicanos durante la transición. Los republicanos entendemos los republicanos históricos, no más allá de los socialistas o los comunistas, sino que había ocurrido con el republicanismo español. Entonces, en un primer momento, como parecía que no iba a haber mucho, mi directora de tesis, la profesora Ángeles Barrio, me invitó a que plantease una tesis un poco más teórica. Desde las culturas políticas, haciendo muchísimas idas y devinidas, utilizando muchos préstamos incluso de la ciencia política, para trabajar sobre qué había quedado en los distintos discursos a partir de la transición del republicanismo. Lo que pasa es que, casualmente, cuando empiezo a meterme en los archivos históricos, en la Fundación Universitaria Española, en la Pablo Iglesias, en la Indalecio Prieto en menor medida, en el AGA, de Alcalá de Henares, bueno, pues me doy dando cuenta de que hay cosas bastante densas y que se puede hacer una tesis sobre los últimos republicanos. Entonces, ahí cambio el enfoque y le planteo a mi directora de tesis que se puede hacer una tesis sobre los últimos republicanos. Entonces, lo que planteé en un primer momento, la hipótesis de partida, era qué había pasado o hasta dónde llega el republicanismo histórico español, si es que sobrevive a Franco y al régimen franquista, o si, como se sospechaba hasta entonces por parte de la historiografía que había tratado el tema, se había muerto, digamos, en la orilla, casi coincidiendo con la muerte de Franco. Y por eso me inicié en esta investigación. ¿Fue una casualidad? Sí, como historiador aficionado, yo estudié ciencias políticas, pero, claro, en la carrera de ciencias políticas tengo que tener un poquito de derecho, un poquito de historia, un poquito de estadística, para manejar ahí un poco con la coctelera. Bueno, desde el punto de vista más común, la historia se suele ver desde la actualidad hacia el pasado. Y se justifica, y se explica, y se moldea el pasado desde los prismas de las cosas que se manejan en el presente. Pero yo tengo que un historiador que se prefiere, que debe de ir hacia el pasado, y ir desde el inmediato anterior a ese pasado, explicar el contexto. Y digamos que entiendo que lo que haces tú es eso. El punto de la transición suele ser cogido como inicio de, pero puede ser también punto de llegada de muchas otras cosas. Punto de llegada no necesariamente buscado, pero sí punto de término o de cambio, que son concepciones distintas a lo habitualmente tratado. Pues sí, efectivamente, Juan Carlos. Además, eso que planteas es súper interesante. Porque, bueno, en 2017, Santos Juría publicó la que sería su última monografía titulada Transición, y en la que se indagaba sobre el concepto de transición, como ese cambio, ¿no? O como ese punto de llegada ya planteado durante la Guerra Civil, ¿no? Ya desde el año 37 se empieza a hablar de una transición. Hacia que, claro, en el año 37 no se piensa con las categorías de los años 50 o 60, no ha habido décadas de dictadura, estamos en mitad de una guerra, pero ya se empieza a utilizar el concepto de transición, ¿no? Y eso es súper interesante. La transición como punto de llegada, efectivamente, o como final de un proceso e inicio de otro, en ese sentido, sí. Quizás el problema con el que nos encontramos, y eso va muy al hilo de lo que comentabas, ¿no? Al principio de que a veces pensamos que la historia sirve para, desde el presente, utilizando una lectura muy presentista, muchas veces teleológica, es decir, como me he visto la película, conozco el final y sé lo que va a pasar a continuación. Entonces, eso ya te induce a muchos prejuicios, ¿no?, de partida. Claro, la transición muchas veces es vista como el origen de muchos de los problemas que arrastra la democracia actual. La transición es un proceso histórico que se desarrolla, en los términos que se desarrolla, con, por supuesto, con muchas taras, con una... vamos a ver, con unos condicionantes muy claros que tienen que ver con el franquismo y que tienen que ver con, bueno, pues con casi 40 años de dictadura militar y con unas fuerzas en la oposición que en líneas generales estaban muy condicionadas por el exilio, la única que estaba realmente fortalecida en el interior era el Partido Comunista de España y que cuando llega la transición, pues se tiene que construir ese punto de llegada. Entonces, es muy importante, uno sea historiador aficionado o historiador profesional, es súper importante tener en cuenta esas cosas, ¿no? No es el punto de inicio de problemas posteriores, es un proceso que además está delimitado en el tiempo y que sirve para explicar lo que ocurre anteriormente. Por eso también lo que señalas tú, ¿no?, analiza y lo desarrolla fantásticamente bien Ferran Gallego en el mito de la transición es la crisis del franquismo. ¿Qué va a ocurrir, no? La famosa frase de... ¿Y después de Franco, qué? ¿Qué hacemos una vez frente a Franco, no? Pues eso es la transición. Y sobre la transición se llevaba disertando décadas. ¿Qué ocurrirá cuando Franco no esté? ¿Qué vamos a hacer? ¿Habrá república o no habrá república? ¿Se prolongará el régimen más allá de Franco? ¿No se prolongará? ¿Habrá un plebiscito? ¿No lo habrá? Dentro de lo que es ese proceso hay que tener muy en cuenta el propio contexto porque si no, pues es lo que ocurre, que hacemos juicios de valor muchas veces condicionados por el presente, efectivamente. Y también condicionados por el pasado. Un pasado mitificado, digamos que manipulado y convertido en fetiche. Por ejemplo, en España el concepto república está manoseado, está falsificado, está destrozado. En parte por la primera república. También acompaña el asunto federal, uniéndolo al cantón de Cartagena y mitologías varias. Pero parece, actualmente, que república es aquel que no quiere tener un rey. Pero igual república significa otras cosas, con un contenido más profundo, distinto, poliédrico. Y quizá hay que ir quitando capas de demasiado concepto de eso, de lo que todos sabemos y que en realidad nadie sabe. Mira, una de las cosas que, desde luego, yo no he descubierto al Amazonas, ni mucho menos. Es decir, sobre república, republicanismo, republicanismos en plural, se viene trabajando desde hace décadas. Gente profesional es mucho más consolidados que yo. Gente que ya está jubilada o a las puertas de la jubilación. Expertos como Manuel Suárez Cortina o Ángel Duarte o, me acuerdo también, de Nigel Townsend o de otros tantos especialistas en la materia. Y se ha hablado mucho sobre qué es la república y qué fue la república y qué es hoy la república y el republicanismo. Fíjate, a partir de la transición, toda la cultura política, todo aquello que trasciende más allá de la ideología y que se relacionaba con estos últimos republicanos sobre los que traté en la tesis y están en el libro también, ¿no? Los republicanos de ARDE, de Acción Republicana Democrática Española. Son los últimos depositarios de un legado que venía de muy atrás, que venía de los demócratas del siglo XIX y que venía de los distintos republicanismos que se van generando a lo largo de la época, sobre todo en tres siglos, ¿no? Que se transforman en la segunda república y que en el exilio van a vivir por sus propios condicionantes y problemas. Ser republicano a día de hoy, en buena medida, lo has perfilado, es ser antimonárquico. Claro, eso no necesariamente es ser republicano, eso significa ser antimonárquico. Del republicanismo, vamos a decir, histórico, que llega a la transición, que tiene un proyecto, no utilizando como medio la república, sino como un fin en sí mismo, ¿no? Y como, entendiéndola como la res pública, como la cosa pública, de eso prácticamente no queda nada. El republicanismo, entre comillas, ¿no? Que en gran medida vemos hoy, sobre todo en distintos círculos de la izquierda, es un republicanismo únicamente contracultural, es una propuesta antisistémica al llamado o mal llamado, bajo mi punto de vista, eso ya es una cuestión de opinión personal, régimen del 78. Entonces, también hay que ver un poco, no solo la mitificación que está también, ¿no? A veces mitificamos procesos históricos. La segunda república está mitificada por quienes consideran que fue una maravilla, sin valorar, digamos, con perspectiva histórica, pues los propios problemas a los que tenía que hacer frente, o las propias taras que tenía el régimen. De la misma forma que la primera república ha sido, hasta hace unas décadas, pues la gran olvidada, porque además fue sepultada durante el franquismo, igual que todo el sistema liberal, porque aquello era una cosa de la que no había que hablar, porque era... Liberalismo es una cosa muy fea, ¿no? Caca. La primera república, el federalismo, cuestiones que a día de hoy prácticamente nadie la reivindica. O sea, se reivindica mucho más la memoria de la segunda república desde distintos puntos de vista, como oposición al régimen franquista, únicamente en clave de guerra civil, porque una cosa es la república en guerra y otra la república en paz, y por otro lado la república como experiencia o primera experiencia del siglo XX netamente demócrata, ¿no? Hay un primer conato ahí en el sexenio, no por casualidad el sexenio democrático, pero realmente la primera propuesta demócrata en la España del siglo XX va a ser la segunda república. Es normal que haya mitificación. De la misma forma que hay mitificación por parte de otros, digamos, de otras culturas políticas o de otros grupos, de la propia transición, o sea, la utilización de la transición como lo que llamó Santos Julia, como el fenomen matriciel, ¿no? Como hecho matricial que da origen a todo un régimen, a todo un sistema y que casi casi adquiere la categoría de sacrosanto cuando no es así, porque ningún proceso histórico no es así. Entonces, tienes mucha razón en ese sentido al hablar de esa mitificación sobre la república y es una vez más por falta de perspectiva, incluso por falta de educación hasta cierto punto, de educación o de reflexión histórica, aunque falta mucho en España. Sí, precisamente yo me refería a que hay unos fetiches que popularmente están aceptados, pero que o bien encierran cosas más profundas de las que se ha desconectado para el gran público, o algún gran público ha decidido que prefiere simplificarlo. Ejemplos prácticos. ¿Quién fue Isabel Segunda? Isabel Segunda, pues, la de su marido gay, que tenía más corpiño ahí en la noche de bodas, o que le gustaba el arroz con pollo, o que, digamos, que mi general Bonito, ¿no? Ahí con un grupo de oficiales con quien tenía. Pero claro, el general Bonito es el que tiene la calle más cara de Madrid, el general Serrano. Y la hermana está casado con otro, el Orleans, que quería ser rey, los golpes del siglo XIX, los cambios de constitución, que hubo hasta una docena de constituciones en el siglo XIX, que son muchos elementos, la primera constitución democrática, después de la revolución aquella de 1868, que luego eso entra en contradicción con los que tratan de vender que la pepa fue la primera democrática, ¿no? Es otra cosa. Ya entrarías en muchas disquisiciones, abrirías el melón, pero la gente se queda con conceptos muy simples, muy sencillos, y por eso tratan de mezclar cuando en una tertulia cualquiera, enciendes la radio, enciendes la televisión, hablas república, pues ya está. Estás contra rey y ya está. Estás con la segunda república. Y el color morado, ahí, la tricolor. O tal vez, como mucho, ese logo que se ha apropiado de Ferreiras para su programa. Cosas muy pedestres, pero luego ya tienes que ir a hacer un trabajo muy duro para tratar de sacar, si es que ha quedado algún pozo de su educación, algo trascendente. Ya sea del periodo de la transición, del periodo del exilio, de la situación interior, los 30, 40, 50, 60... Son momentos complicados para la historia, como algo popular. Como también, en el siglo XIX fue muy popular la geología, pero digamos que actualmente, en 2022, no creo que esté para abrir telediarios. Bueno, la geología yo creo que tendría que abrir más de un telediario, porque es muy bonita, es una ciencia muy bonita la geología. Voy a intentar ir por orden, porque has planteado muchísimas cosas, además, interesantes. Muchas veces, en el ámbito popular, bueno, en el ámbito de la sociedad, trabajamos con tópicos. Con tópicos que tienen que ver con la educación que hemos recibido nosotros y que han recibido los que nos anteceden. En muchos casos, trabajamos o bien con una memoria colectiva sobre un proceso histórico, porque es lo que tenemos, digamos, en el imaginario colectivo, ¿no? A día de hoy, desde hace unos años para acá, pues se trabaja mucho también en historia sobre los imaginarios, sobre todo esto, ¿no? Y, claro, el imaginario sobre el siglo XIX, o los imaginarios colectivos sobre el siglo XIX, sobre el liberalismo, sobre el supuesto Estado fallido español, sobre el que vamos siempre a la cola de Europa y no llegamos, sobre el teórico fracaso de la industrialización española, sobre los problemas de la propia monarquía para legitimarse o para generar nación, ¿no? En el proceso de nacionalización. El problema siempre presente entre el nacionalismo centrípeto de Madrid y el nacionalismo centrífugo de las distintas sensibilidades y naciones históricas, ¿no? Claro, todo eso genera unos tópicos. Tópicos facilones. Tú has señalado algunos ejemplos muy prácticos, ¿no? Que sí, utilizando términos muy vulgares, pero bueno, los que planteaba contextualizando, ¿vale? Haciendo historiador, los términos que utilizaba Yinglán. La reina cachonda, el rey mariquita, porque, claro, ella está totalmente desatada y él, pues, lo que decías, ¿no? Que en la noche de bodas él tiene más puntillas que ella. O sea, pues, al final son tópicos, como el miembro de Fernando VII, que resultan atractivos por cuantos son morbosos, y con eso se queda la gente. Y al final eso muchas veces nos dificulta a los historiadores, ¿no? La labor de divulgar. Y a veces, fíjate, Juan Carlos, ¿por qué no queremos divulgar? ¿Por qué no queremos bajar al barro? Y conforme nos acercamos al siglo XX, la cosa se hace más necesaria. Tú mismo lo acabas de señalar, ¿no? Hablamos de la Segunda República. Hablamos de qué es ser republicano y hablamos de los símbolos republicanos. Vamos a ver. Hay que explicar los símbolos republicanos, hay que explicar lo que fue la república, igual que hay que explicar lo que fue el franquismo y los símbolos franquistas, que siguen presentes en muchas ciudades españolas, por mucho que se haya intentado hacer cumplir la ley de memoria histórica, ¿no? Pero seguimos trabajando con tópicos. Los tópicos sobre la Segunda República, totalmente condicionados y siguen estando muy condicionados por casi 40 años de dictadura. Aquello eran desórdenes. Además, hay una ola en las redes sociales particularmente. Yo en Twitter a veces me genera pavor esa ola de revisionismo fariseo peligrosísimo sobre... No, no, pues los socialistas votaron en contra del sufragio femenino en la Segunda República. ¡Uy, uy, uy! Y la República estaba condenada casi casi a la guerra porque aquello era... O sea, se vuelven a repetir los mismos tópicos que ya se habían utilizado en los años 40. Que los años 50 dan paso, y eso se ha tratado desde la historiografía, al... Bueno, es que aquí esto fue una locura, todos fuimos culpables, ¿no? Esto es mejor no repetirlo, no remover el pasado, ya llegamos a los años 60, hay que cerrar heridas, esto no se puede volver a repetir, no hablar del tema... Y estamos volviendo otra vez a una tendencia, por una parte, de brutalizar incluso el conocimiento histórico por seguir utilizando tópicos que no tienen nada que ver con ese conocimiento histórico y, por otro lado, porque los que tenemos la posibilidad de divulgar no queremos hacerlo. Y, ojo, afortunadamente cada vez son más los historiadores ya veteranos y los historiadores jóvenes que entienden que tienen una... en fin, tienen una labor social que cumplir. El historiador no es un ser supremo que está ahí como el doctor Manhattan, ¿no? Viendo cómo se matan los humanos entre ellos, ¿no? Vamos a ver. El historiador es un científico social, igual que lo es el politólogo, igual que lo es el sociólogo, y su sujeto de estudio es la sociedad. Entonces, vale que sea la sociedad del pasado, pero explica directamente la sociedad del presente y no el revés. Entonces, mantenerse y dejar que esos tópicos sigan funcionando, y esos mitos tan manoseados, tan manidos, en algunos casos tan maniqueos, porque admiten un blanco y un negro, ¿no? Y no se detienen en los matices, eso es peligrosísimo. Pero bueno, para eso tenemos que estar también los científicos sociales, los politólogos también, por supuesto. Sí, y al fin de cabo nuestras ciencias son de nosotros mismos. En biología, o en otras ciencias físicas, puedes meterte en un laboratorio, aislar el objeto de estudio, con lo cual el sujeto y el objeto de estudio son completamente distintos, pero en las ciencias sociales el objeto y el sujeto somos nosotros mismos. Aunque sean los del pasado, estamos conectados por algo que se llama familia, y tenemos parientes. Los míos propios, mi abuelo paterno, eran de Olmillos de Sasamón, lo cual tiene estas cosas curiosas, porque en Hilo Témpore, en aquellos, esto simplemente es antítulos y curiosidad, estas sentipias que tiene la realidad, que Olmillos de Sasamón fue donde salieron, donde se concentraron y salieron las tropas romanas para invadir Cantabria. Y mi mujer es de Santa Tierra. Con lo cual, dices, ¿qué jugagretas tiene la historia? Cosas pintores que... Pues mi abuelo paterno estuvo en el servicio militar, y evidentemente siendo de Burgos, pues le tocó, le tocó a Bando. Vemos que a veces las circunstancias hacen que el Bando te elija a ti, y mi abuelo materno era Udari, era del Penúe, y era de la zona del alrededor del Gran Vigo. Con lo cual, uno mismo, yo mismo, pues puedo decir que tengo antepasados en diferentes situaciones, como supongo que muchos pueden tenerla, y por eso acabas por sintiéndote parte, porque eres heredero de aquellos. Y esa labor, pues evidentemente de explicación, no solamente de lo particular, sino de lo global, porque claro, ¿cómo se puede conectar aquel pasado de 31, 36, 31, 39, si cuentas o no la guerra dentro del periodo republicano o no? Porque como has dicho, claro, hay gente que dice, no, es que desde el 14 de abril del 31 la guerra era inevitable. Inevitable, ¿por qué? Quizá porque había gente que no asumía el nuevo régimen y se puso a conspirar desde el primer momento, Sanjurjo en el 32, y... Pero claro, luego te dicen, no, es que claro, luego también conspiraron los otros, en octubre del 34 en Asturias, y luego... Y te mezclan, no, es que en realidad el franquismo fue el que derivó a la democracia. Y otros que te dicen, no, es que la transición fue una victoria de los que habían perdido en el 39. Entonces hace falta aclarar mucho, porque tratan de vestir la mona, pero en el fondo son monerías para tratar de justificar sus discursos del presente. Por eso es interesante conectar con esta gente olvidada, apartada del mainstream, porque molestan al discurso más simple de lo que pudo pasar. Como por ejemplo, si me permites puedo poner otro ejemplo. En el año 69 se produce la designación al título de sucesor del jezo del estado, Juan Carlos de Borbón y Borbón, hijo de Juan de Borbón y Battenberg, que había nacido en España, pero su hijo nace el... No sé si es el 5 o el 6... El 6. El 6 de enero. El 6 de enero, sí. Siendo en Roma dos consulados, hay dos consulados, uno oficial y otro franquista. ¿En cuál de los dos registró alvástago? Pues evidentemente la respuesta está clara. Pues en el año 69 se le designa. Pero antes, en el año 68, han expulsado de España a un pariente que estaba por ahí, que se había reconvertido en el socialismo autogestionario, que se llama Carlos Hugo. Limpian de competidores y justo después designan a título de sucesor a Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y luego eso tendrá una repercusión en el 76 con los sucesos de Montejubra. También para los carlistas fue un punto de fin, porque ellos estuvieron con los ganadores, pero muy pronto se dieron cuenta de que en realidad también había perdido. ¿Has terminado? Sí. Vale, vale, vale. La verdad es que da gusto escucharte, hablas muy bien. Hay varias cosas. Voy a ir otra vez por orden, aunque voy a empezar por el final. Precisamente el tema de la designación del año 69 lo planteo en el libro, en el segundo capítulo, porque es uno de los hitos, vamos a decir, que marcan también un cambio de tendencia en el seno del republicanismo. ¿Cómo ver la posible transición? Después de haber estado durante décadas, además ya eran de los últimos que perseguían la solución, digamos, plebiscitaria, sin signo institucional, es decir, si se vota monarquía bien, si se vota república, pues obviamente mucho mejor. En el año 69, aquello salta por los aires, porque en julio del 69, Franco designa como heredero, como sucesor a Juan Carlos de Borbón. Efectivamente, una situación que no implicaba que fuese el sucesor definitivo, porque Franco siempre, y de hecho la ley de sucesión a la Jefatura del Estado del año 47, establece que es competencia del jefe del Estado arrogarse, en última instancia, el designar al sucesor en cualquier otro momento, aunque ya haya uno designado. De hecho, hasta que en el año 74 se ceden los poderes del jefe del Estado a Juan Carlos de Borbón, cuando ya Franco empieza a estar muy enfermo, no se tiene nada claro que Juan Carlos sea el elegido. Lo que pasa es que, bueno, se daba por sentado que iba a ser, se había educado en España, había pactado ya, bueno, pues el famoso pacto del Yateazor con don Juan de Borbón, y efectivamente los carlistas son otros de los grandes derrotados. A mí, el carlismo es otra cultura política fascinante, ¿no?, en la historia contemporánea española, igual que lo es el republicanismo, y que es otra de los grandes derrotados. Yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, que en la historia contemporánea española hay tres grandes derrotados, dudablemente, que se hace patente sobre todo en el siglo XX ya, que son los republicanos, por una parte, que solo tocan poder realmente una vez, en la Segunda República. La primera es una jaula de grillos, con todo el respeto hacia el proceso, pero bueno, es una jaula de grillos, es un sin dios, de familias, de subfamilias, de líderes que compiten entre ellos, y en la Segunda República se repite un poco lo mismo, pero con el apoyo también de la conjunción republicano-socialista. Y los carlistas son otros de los grandes derrotados en el siglo XX, y también los anarquistas. El anarquismo también va a ser el gran derrotado. Y el carlismo, en ese sentido, además, sufre esa crisis interna a partir de los años 60, en el que se subdivide en dos familias, en dos subfamilias dinásticas, y por una parte están, digamos, esos autogestionarios socialistas, que a día de hoy son los que encarnan el partido carlista, y por otro lado, la comunión tradicionalista, que va a seguir manteniéndose fiel al régimen franquista, y que, en buena medida, van a tener un triste protagonismo en los sucesos de Montejurra del año 76. Entonces, es curioso ver, ¿no?, cómo quedan flecos sueltos, ¿no?, de familias políticas, o de culturas políticas, a lo largo, ¿no?, de ese proceso, de un proceso largo como es la dictadura franquista. Entonces, lo del año 69, pues sí, no deja de ser curioso. Además, es un punto, es un punto de nuevo retorno, ya te digo, para los republicanos, desde luego, porque, antes de mi tesis, ya lo publiqué en el año 2017, en un, en la revista Historia del Presente, una cosa precisamente sobre la designación del año 69, ¿no?, antes de eso se pensaba que, bueno, los republicanos, sobre todo, pues se ponen en pie de guerra, vamos a decir, ¿no?, con todas sus limitaciones, a partir del proceso, del proceso de Burgos, ¿no?, de los juicios de Burgos y tal, realmente, aunque lo denuncian como el resto de fuerzas de la oposición, es la designación del año 69 la que supone un punto de nuevo retorno. Y son cosas un tanto, un tanto caprichosas, ¿no?, y luego cosas anecdóticas, el hecho de que Juan Carlos de Borbón fuese designado y nunca jurase la Constitución, que obviamente favorece, ¿no?, como jefe del Estado, pero no la juró, la juró su hijo, Felipe VI, cuando abdicó su padre en el año 2014, pues bueno, también son ligeras rémoras, ¿no?, o herencias que van quedando de procesos anteriores, ¿no?, y en cuanto a esas casualidades no históricas, pues sí, a veces es inevitable que todos estemos vinculados, ¿no?, de una forma u otra, claro, el historiador tiene que mantenerse no con los dos pies fuera de un proceso, porque la objetividad absoluta es imposible, es imposible ser, muchas veces no, otro de los, mira, otro de los tópicos, ¿no?, famosos, es que los historiadores tienen que ser imparciales, no, vamos, imparcial en teoría tiene que ser un juez, ¿eh?, y tampoco lo son, pero un historiador tiene que ser riguroso, utiliza el método científico, tiene que ser riguroso, en el uso de las fuentes tiene que utilizarlas de forma ética, no puede andar falseando datos, ni condicionándolos un poco como le convengan para que su hipótesis tenga sentido, no se pueden forzar en las fuentes históricas, y por otro lado tiene que estar con un pie dentro y con un pie fuera porque tú mismo lo has señalado, nosotros no hacemos geología, ni hacemos, ni somos biólogos, los biólogos también tendrán sus condicionantes personales, ¿no?, estamos estudiando seres humanos en el tiempo y a veces esos seres humanos sufren porque todos sufrimos y esos seres humanos viven momentos de felicidad, entonces que empaticemos con ellos es normal, mientras no nos dejemos llevar es lógico y normal y por otro lado es inevitable que tengamos vínculos, tú tienes pues eso, un abuelo que cae en el bando rebelde y otro que es un gudari, yo tengo las dos experiencias, la experiencia de una familia que vivió bien con Franco y apoyó en su momento a la causa, vamos a decir, la causa sublevada, ¿no?, la facción rebelde y por otro lado gente que vivió los rigores de la posguerra, que pasó necesidades, que pasó hambre, que formó parte de aquella cadena humana que era el extraperlo, entonces ves cosas en tu familia que cuando luego te metes a hacer historia o te pones a trabajar como historiador, pues bueno, las tienes que dejar atrás, es inevitable que empatices, a veces empatizas incluso con quien piensas que no vas a empatizar, o hay gente, hay maestros que cuando, en mi caso, en mi caso no tanto, pero conozco, conozco casos en otras universidades, no otros maestros que casi casi, no es que te obligasen, pero te invitaban muy vehementemente a que estudiases cosas que no te gustan, si eres comunista, estudia el franquismo o a falange, ¿por qué? porque te va a generar menos complicidad, con lo cual vas a poder establecer una mayor distancia, pero al final es inevitable, porque estás estudiando seres humanos y aunque estudies sobre un verdadero monstruo, sea quien sea, hay momentos en los que la humanidad en algún lado se destila, por muy asqueroso que sea esa persona y de forma contraria, una persona que tú crees que es maravillosa y que casi casi crees que puede ser un santo laico, pues de repente se te cae el mito y dices, joder, vaya, hace cosas mal, claro que hace cosas mal, es un ser humano, eso es lo bonito también, ¿no?, de estudiar la historia. Sí, solo tengo esa curiosa circunstancia de leer a todos y de todo, porque creo que no te casi leen a lo contrario, porque mientras estás leyendo y las argumentaciones que tienes, estás dando preguntas de por qué estás equivocado y tienes que buscar los argumentos propios para confrontar lo que estás leyendo. es bastante interesante como ejercicio. Recordar elementos del que tirar, claro, has citado el extraperlo, pero claro que es el extraperlo, el extraos y verle con un invento que tratan de colar a cierto gobierno, curiosamente del gobierno del mal llamado bien y negro, porque claro, negruras, no solamente hubo en el 33, 34, 35, también hubo negruras en otros momentos. Es esto, según el carizón que mire, puede ser una cosa u otra. Yo creo que por ejemplo se llevaron de pleno cuando desde las inquietas se dejaron al estatuto de estrella porque eso significó que había un territorio que era una isla que estaba desconectada completamente y era caldo de cultivo de sublación como se le dio en el 36 cuando el alcalde de Fortunato de Virgen del PNV alcalde de Estella llama a Madrid y les dice tengo con mi policía municipal tengo el monasterio de Virgen lo tengo rodeado y está muy adentro así que les puedo mojar el que hubo sería el director de la sublación y en ese Madrid les dice pero aquí no va a ser nada aquí no va a ser recto y dices cosas pasan y luego el Chile fue fusionado claro dirás y parece que cuando México en el 77 deja de reconocer a la República dices ¿cómo es posible que México es el último país raro porque había un gobierno que era continuidad del que sale al exilio desde España y que ha estado allí pero eso está olvidado a ver esa continuidad esa continuidad pretendida buscada constituida está ahí seguramente en la herencia que esos últimos repúblicanos seguramente querían reivindicar para encarnar esos sueños y adeos hombre vamos a ver vamos por partes claro el caso por ejemplo de los errores que dices tú yo creo que se equivocaron claro volvemos a lo mismo hemos visto la película Juan Carlos ya sabemos cómo termina todo entonces dices joder cómo se equivocaron muchas veces cuando yo estudiaba la carrera era el contrafactual clásico entre compañeros no en clase pero entre compañeros y si no llegan a indultar a los que se rebelan en el 32 en la Sanjurjada y si los condenan a muerte y si no se conmuta la pena y si hazañan no acude al palacio presidencial a hablar con Iceto Alcalá Zamora para que por favor los indulte y si los condenan a muerte al fin y al cabo en la tercera república francesa que era casi casi el espejo en el que se miraban los republicanotes vamos a decir de cabecera la pena de muerte estaba instituida ¿por qué no condenar a muerte en España? bueno pues por una razón muy simple porque desde ese humanismo pacifista que se quiere plantear para que no se tenga más mala prensa de la que ya se tenía en ciertos círculos no solo españoles sino fuera de España por ejemplo en el Vaticano pues habrá que dar ejemplo habrá que pregonar en el ejemplo claro con el ejemplo perdón claro luego en el 36 eso trae consecuencias ¿por qué? pues porque Sanjurjo está en el golpe porque a partir del 32 van a estar conspirando todos sin parar porque si lo que haces es llevar a los principales militarotes que estaban metidos en el ajo los vas desterrando a puntos inconexos de la geografía española los jubilas con su sueldo y demás ¿qué va a hacer un militar que no tiene nada que hacer con su vida? conspirar pues lógico y normal pero claro eso lo sabemos ahora que tenemos el conocimiento en nuestra mano y sabemos lo que ocurre y cómo terminan las cosas y con respecto a la república en el exilio otro de los pilares obviamente de mi tesis doctoral y del libro claro desde que las cortes republicanas vamos a decir que se restablecen en el año 45 en México México junto con Yugoslavia y algunos otros países Venezuela en un primer momento y otros países de vamos a decir tanto de un bloque como de otro en la guerra fría particularmente países o no alineados o más partidarios del bloque soviético reconocen a la república en el exilio como última muestra vamos a decir de lo que llamó José Giral la legitimidad moral de la derrota claro con el paso de los años eso se va desgastando ya los comunistas después de la crisis de gobierno del 47 salen totalmente de la jugada de los socialistas solo va a quedar una minoría en las cortes que va a responder directamente a Rodolfo Llopis y que a partir del 74 pues ya se quedan más solos que la una y que es lo que queda pues república republicanos históricos los republicanos de izquierda republicana de unión republicana que son los que se van a unir en el año 59 y ya los estatutos del 60 en acción republicana democrática española esos son los que van a insuflar de vida ese esqueleto ya agónico que era la república en el exilio representaba eso una legitimidad moral México va a ser el último país que siga reconociéndolo y a partir del año 76 cuando ya se empieza a negociar con los últimos titulares del gobierno en el exilio que eran Fernando Valera era el presidente de gobierno el jefe del consejo de ministros y el presidente de la república en el exilio era José Maldonado eran dos hombres ya de muy avanzada edad con ellos intenta negociar eso lo explico también en el libro un final honroso para la república con un gran acto en la plaza del Zócalo en el distrito federal y aquello no se hace entonces finalmente se negocia la disolución de la embajada de la república en México y así se hace en marzo del año 77 y se recuperan las relaciones vamos a decir normales con el gobierno español teniéndose como se había tenido una delegación oficiosa del gobierno franquista en México y a México obviamente le interesaba poner fin a las relaciones que tenía con la república normalizar sobre todo con ellos alianzas con el tiempo muy provechosas para ambos países para México desde luego para España también en el ámbito económico y financiero pero no deja de ser interesante la pervivencia hasta el año 77 de esos republicanos que tratan el libro tanto dentro del partido como en las instituciones republicanas instituciones que se van a disolver el 21 de junio del año 77 unos días después de las elecciones legislativas las famosas primeras elecciones libres desde el año 36 desde las elecciones que gana el Frente Popular y es un elemento ya te digo de legitimidad moral cada vez más mermado lo analizó en su momento el libro este de la república la república española en el exilio de Josep Sánchez Cervelló también lo ha trabajado Ángel Duarte en el en el otoño de un de un ideal el final el final de la república en el exilio que no cuenta tampoco con un capital importante en la clandestinidad pues bueno al final va a quedar unido a esas instituciones a lo poco que queda de esas instituciones ¿no? y eso merece la pena conocerse porque es cierto que no se conoce o no se conoce del mismo modo que se conocen otras cosas ¿no? y no deja de ser interesante curioso vamos yo le he dedico años de investigación o sea que yo por lo menos lo he considerado interesante si ya me imagino por supuesto por ejemplo hay que dejar de ser agrafos yo suelo pensar porque no es una idea a mi se lo he escuchado a mucha otra gente que me dicen que no las cosas agrafos no contamos nuestra propia historia con el siguiente problema que cuando no cuentan tu propia historia otros vienen y la cuentan con lo cual es interesante por ejemplo el libro entre la libertad y la revolución del año 30-35 del futuro en la que había entonces era la diputada de los cortes José Antonio y prácticamente no hay otros testimonios del periodo republicano exitos en la propia república que luego claro tienen tiempo muchos de esas gente aprobaron el exilio y que tienes que hacer pues bueno Paco escribes las memorias pues ahora tienes tiempo que vas a seguir ir al jardín caminar un poco por el monte bueno pero lo importante es el momento allí por ejemplo el que el administro que fue acusado por el estraperlo escribió en el año 35-36 unas memorias para autoconcificarse con lo cual no eran unas memorias muy limpias por así decirlo claro tienes esa circunstanción entre los años 30 necesitan que necesitan ser aplicados pero evidentemente sin punto de cambio yo creo que estará en los años 40 con la anestesia de la segunda guerra mundial cuando termina vuelven a intentar retornar la guía democrática en general los países que han estado de una manera u otra influidos por la guerra pero claro había un género de disunión se suele decir yo he escuchado unas veces el problema de la guerra es que había pocos republicanos de verdad claro no voy a decir que ese acento sea verdad pero digamos que gente que no estuviera polarizada en las elecciones de febrero del 36 había pocos había muy pocos gente que dije ya nuestro modelo es el actual no porque había gente que quería tender hacia algo más revolucionario y otra gente que quería tender a algo más reaccionario de las posiciones que estaban digamos que muy muy tensas por decirlo de alguna manera luego en los años 40 te encuentras de un circuito contra nuestro montón a jugando con Juan de Borbón para una asunción monárquica dos personalidades que supuestamente estaban vinculados al campo republicano y dices aquí ha caído algunas cosas esa idea de que igual una crisis de desunión que quizás es la que proporcionó la cuarta de las potencias internacionales para decir como un mal antiguo está franco y que haga lo que quiera porque es estable porque permite una cierta capacidad para desviar el foco podemos fijarnos sin preocuparnos de España que bueno ahí están haciendo sus cosas dentro pero solamente dentro está contra la derecha de la derecha aquello que dijo es un hijo de puta pero es nuestro hombre a ver indudablemente las esperanzas que tienen vamos a decir las fuerzas democráticas no vamos a decir ya republicanos sino quienes salen derrotados de la guerra en España piensan y eso lo sabes perfectamente que con el final de la segunda guerra mundial pues bueno se va a entrar en España a saco y se va a echar a Franco de un puntapié y entonces pues volverá la república y la democracia el problema es la guerra fría no el problema la circunstancia es la guerra fría entonces Franco en ese sentido tiene la capacidad la inteligencia política que sí que tenía a nivel político de decir yo fascista no pues nunca jamás no no es que usted estaba con el eje no hombre no yo soy anticomunista explicándolo de forma como muy de andar por casa no 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 yo a la eje no hombre no por dios yo nunca he apoyado al eje no la segunda guerra mundial y bueno pues estamos en guerra y las cosas pues bueno son de aquella manera pero yo soy anticomunista entonces en mí se puede confiar es el momento en el que Estados Unidos empieza a patrocinar en clave internacional a la España de Franco cuando realmente el franquismo descansa y respira y las esperanzas que tienen las fuerzas democráticas en el exilio mayoritariamente y también en la clandestinidad pues pierden la esperanza porque dicen esto va para largo esto no va a terminar en el año 45 hay un retrato incluso en el cine que me parece sobrecogedor habrás visto la trinchera infinita Antonio de la Torre que se sale en el papel del topo de Mijas cuando cuando está encerrado y está escuchando la radio y es capaz de conectar la radio y parece que se ha acabado la guerra ya verás que bien porque van a echar a Franco porque tal y cual y no sé qué y de repente llegas ya a la entrada de la aprobación del ingreso de España en la organización de las Naciones Unidas la desolación del topo de Mijas interpretado por Antonio de la Torre es brutal es tremenda es desgarrador pero es que ese desgarro lo sienten los demás en México se vive como bueno como una apuñalada de otra pero ¿y ahora qué hacemos? Indalecio Prieto cuando había negociado poco tiempo antes de las conversaciones en el Yate Azor una solución monárquica y lo tiene muy bien trabajado este Juan Francisco Fuentes en Con el Rey y Contra el Rey hace un repaso de todas las posiciones de los socialistas en la contemporánea española y dice joder lo dice literalmente Indalecio Prieto tengo unos cuernos que no me caben por la puerta o sea me la han liado me la han liado pero lo más grande entonces todas esas situaciones que se van concatenando que se van sucediendo que van legitimando en el ejercicio del poder el franquismo y van dejando atrás a todos los que se quedan claro sí que es cierto que a lo largo de la república pues hay pocas memorias sobre la propia república se escribe durante la república sobre lo que es el régimen republicano pero claro luego ahí tenemos un problema y es que las memorias son muy juguetonas y muy golosas y muy dadas a reformularse la memoria yo como historiador es de las cosas que más pavor me generan porque las memorias todos somos buenos ¿sabes? y todos somos estupendos y todos hemos estado ahí ¿no? y ahí bueno Lerroux por ejemplo cuando hace sus memorias casi casi parece Forrest Gump está en todas partes parece que todo lo que se firma todo lo que se hace todo lo que existe en España coño ha estado Alejandro Lerroux en las memorias de Niceto Alcalazamora que claro son las de Niceto Alcalazamora anciano y en el exilio en Argentina muy condicionadas por esa realidad los últimos escritos de Manuel Afaña tanto velada en Benicarlo como causas de la guerra civil son textos que ya están muy condicionados por sus últimas etapas son muy tramposas no en el mal sentido pero al final no te dan una información vamos a decir que no esté sesgada o que no esté muy sesgada no te quiero un cuento gente que está encantada de conocerse a sí misma como Antonio Maura por ejemplo deja un archivo precisamente porque él sabe que ha sido con perdón de la expresión un tío cojonudo y el que le estudie lo va a alucinar porque él ha sido un tío cojonudo y lo más grande que ha dado a España entonces cuando nos acercamos a las memorias también hay que tener mucho, mucho cuidado muchísimo porque E.P. Thompson lo señalaba las fuentes históricas son de una elocuencia abrumadora muchas veces y nos dejamos llevar estamos perdidos por eso por lo que además has señalado estoy exiliado estoy en las últimas de mi vida hubo gente que no escribió sus memorias José Giral Pereira no las escribió su hijo le animó a escribirlas por lo que dices tú venga hombre papá ahora que estás aquí y tal bueno pues por qué no escribes tus memorias que tú has sido una persona importante y tal y al día siguiente el padre le reconoce que no es capaz no, no puedo no puedo otros si pudieron él no pudo porque le superaba aquello le superaba eso al final estudiamos a seres humanos y esas cosas pues están ahí sí, hubo gente que se negó directamente claro alguien como Juan de Jurabierra que murió el día 15 de agosto del 78 curiosamente se negó no quiso pero no quiso porque tenía una conceptualización de que si escribía Lunas Memorias estaría poniéndose él como protagonista y consideraba que bueno eso mismo también le pasó a Leizaola le pasó a mucha gente mucha gente que tenía mucho que contar antujo santo en el año 60 pero podía haber escrito bastante pero digamos que prefirió hacer como murió como en la que prefirió hacer cosas antes que contar lo que había hecho te resulta sorprendente cuando te acerques lo tengo por aquí te acercas al a este libro que lo acabo de terminar de leer hace poco la comunicación que se hace en el Congreso Vasco de París del año 56 sobre todo en este libro hace una reflexión sobre el hecho de gobierno entre el octubre del 36 y junio julio del 37 es decir coge la primera parte supuestamente tenía que ser una reflexión de 20 años pero sobre todo se centra en ese periodo de gobierno bajo la intensa actividad antes de terminar en el exilio luego hay muchas cosas el PNV y el gobierno vasco estuvieron metidos en muchos asuntos las huelgas del 47 del 51 por ir más a lejos en el contubernio de Múnich del 62 hubo muchos elementos el del 62 ya se escapa porque aquí en remone en el 60 pero hay muchos elementos que podría haber contado pero prefieren no contarlo prefieren no dar testimonio de una cierta un exceso de humildad cosa que contrasta contrasta con otros que parecen guapos y apoyados cuando se hacen las memorias parecen que son lo más maravilloso del mundo terminan su actividad empiezan a escribir libros a porrillo y aquello parece que han ido al bosque a talarlo porque dicen yo lo necesito aquí reivindicarme humildad y quizás también el hecho de que todo lo que ocurre ya después en el exilio es otra realidad pero muchos no solo Aguirre no muchos la guerra es un hecho traumático al final es un trauma colectivo y para quien lo protagoniza o le toca estar en primera línea de un modo u otro es un trauma y como trauma que es pues quizás a veces se le da más importancia no todo lo que viene después pues sí bueno estuvimos haciendo cosas y ahí estaba ahí estaba digamos el gobierno masco y todo el tema de la galeusca todas las iniciativas tanto desde desde Galicia como desde el País Vasco como la Generalitat en el exilio siguen con sus actividades pero el trauma es la guerra igual que los escritores del exilio escriben sobre el mundo de la preguerra que era la España republicana un mundo feliz un mundo feliz que tenía sus problemas y hemos hablado antes de ello hemos hablado antes de la polarización política ojo muchas veces hablamos de que la segunda república está polarizada y tal claro ya la segunda república está polarizada y la república francesa está polarizada y la Alemania de Weimar está polarizada y Checoslovaquia está polarizada y Hungría está polarizada y Gran Bretaña tiene a los fascistas de Mosley o sea no se libra a nadie Europa la Europa entre guerras es una Europa que está polarizada lo que pasa que en algunos casos como en el caso de España pues termina condensando en una guerra que es fruto de un golpe de estado frustrado que no triunfa y que genera una respuesta que lleva a una guerra una confrontación bélica de tres años casi hay quien podría considerar que en Francia se produce por osmosis una guerra civil no cruenta que conduce desde la designación de Petain como embajador en Burgos hasta la entrega en mayo en Compián del mayo del 40 una especie de lucha interna no en armas pero que está derivada de lo que ha sucedido en España hombre muchas veces se trata y creo que hacia ese camino habría que ir hay un sector de la historiografía tanto internacional como la española que habla cada vez más de acabar con la nomenclatura de guerra civil que fue un término que se acuña durante el franquismo para justificar en buena medida que es una guerra civil esto es una guerra un poco los mitos de la sombra de Caín que decía Unamuno en los años 20 la España fratricida y no sé qué no sé cuál el mito de las dos Españas habría que terminar con eso entonces hablar de la guerra en España o la guerra de España sería bastante más apropiado sobre todo al identificarlo como lo que dices tú Juan Carlos casi como una especie de episodio introductorio o de primer asalto de lo que posteriormente va a ser la segunda guerra mundial en gran medida no se entiende la segunda guerra mundial sin antes lo que ocurre entre el 36 y el 39 en España principalmente porque primero Alemania utiliza España y eso ya se sabe como un campo de pruebas estúpido un campo de tiro Italia también se va bregando y preparando para lo que pudiera ocurrir no es que volvemos a no hacer teleología no es que todo llevase a pero obviamente la tensión en Europa era más que clara o sea las conferencias que se celebran en los años 30 el miedo que tiene en Francia y Gran Bretaña a Alemania es más que palpable la entrada de Hitler a partir de la Schluss y posteriormente la invasión de los sudetes en Checoslovaquia o sea todo eso está llamando a que esto no va a acabar bien pero nadie quiere dar el paso la acción belica en España es una muestra clara de que eso se iba a hacer extensivo a todo el continente como finalmente ocurre lo que pasa es que claro volvemos a lo mismo visto desde el presente a todo lo pasado todos somos Manolete pero quizás habría que caminar hacia eso pero claro para caminar hacia eso también hay que ver un poco como reeducar o como divulgar historia Avicinia sí Avicinia en el 36 la agresión Avicinia sí, sí eso también otro capítulo también de la historia y de la historia del fascismo italiano que no se conoce que sí se conoce desde la historiografía o sea que se conocen las ambiciones imperiales de la Italia que dice este que hay que ir al momento ¿quién se opuso a la agresión de un pueblo civilizado y encima cristiano cristiano africano que no había sido conquistado por nadie yo he podido conocer condenas del PNV a esa agresión pero en España en España se sumaron grandemente a favor de Italia como germen del nuevo imperio romano con el Duce que había sido figura que dio para tratar de incorporar en Miguel primo de Rivera lo que había sucedido un año antes de que se cumple el centenario en la marcha sobre Roma en septiembre del 23 tratan de emular con el general capitán de Barcelona lo que había sido Mussolini y hay Mussolini digo conceptualmente para venderlo a la prensa y decirle es il nostro Duce aquí Miguelín y bueno pues aquí yo la cosa derivo más y más y más las ambiciones del propio Alfonso XIII cuando se presenta en Italia y le dice Mussolini y bueno este es este es mi Mussolini como diciendo yo tengo el mío toma ya yo no soy menos que tú es cierto y hubo apoyo a la invasión de Avicinia desde la prensa también hubo oposición no solo desde el PNV también hubo oposición desde la propia oposición al régimen de primo de Rivera pero bueno también la censura hacía lo suyo no es que la censura española haya sido muy hábil nunca pero bueno lo justo como para que no se no trascendiera demasiado como curiosidad estuve pensando claro porque hablando de estos temas se llega a una de las conclusiones de continuidad o discontinuidad porque hay gente que puede pensar en elemento republicano pero con como discontinuidad es decir con desapego y otros con apego tratando de rendirse herederos cuatro formaciones pensando en cuatro formaciones que pudieron ser conocidas o reconocibles en los años 80 inmediatamente después de la transición PRC convergencia PSOE y PNV PNV, PRC convergencia y PSOE el PRC nace en el año 76-78 con lo cual no tiene vinculación con nada más es un fenómeno nuevo de reivindicación pero luego tienes a convergencia que formalmente salen como algo nuevo ¿por qué? porque no se sienten herederos o quieren aparentarnos sentirse herederos de la Liga porque pasó lo que pasó en Cataluña en el periodo de la república y de la guerra civil y digamos que les daba mala prensa reivindicarse por eso cambian el nombre y pretenden ser algo completamente distinto el PSOE formalmente son los mismos pero claro citaste a Llopis los que estaban en Toulouse fueron derrotados en Suresnes ya había un caldo de cultivo para derrotarles en el congreso del 70 y en el 74 cristaliza en el pacto del Betis de los que están en el interior en Andalucía en el País Vasco con apoyo a Asturianos y luego al final encuentras al PNV que aunque ha sido demonizado por cierta gente que sigue repitiendo mitos que ya estaban existentes en los años 40, 50, 60 redividos a veces por la izquierda como el mito del pacto de Santoño te lo sacan insultarte echarte mierda el ventilador funcionando a todo trapo pues el PNV es el mismo de esos cuatro es el que reivindica el pasado pero con una continuidad con lo cual te encuentras estos cuatro modelos partidos y grupos que son nuevos completamente surgidos digamos que de unas circunstancias sociales nuevas que trae la transición otros que quieren desmascarse porque no quieren que la gente los vincule otros que pretenden que sean los mismos pero no son los mismos porque ellos mismos han acuchillado a sus antepasados y luego otros que verdaderamente si tienen una continuidad pero claro luego tienen que mancharle porque eso parece que significa que es un agravio a los demás en la memoria histórica porque se miran en el espejo y dicen hombre mi cara sale un poco mal un poco como aquel chiste de ustedes americanos piensan en camelot piensan en JFK se miran en el espejo y descubren que son Nixon bueno yo no puedo quedarme mucho más pero bueno voy a responder a lo que has comentado es cierto hay discontinuidades hay continuidades quizás no me quiero meter en un jardín porque yo no soy experto ni mucho menos ni en el nacionalismo vasco ni en la historia del PNV reconozco relativamente poco o menos de lo que me gustaría y sobre el PRC pues bueno tengo una opinión formada políticamente y vamos políticamente no o sea tengo una opinión sobre el sobre el Partido Regionalista de Cantabria y bueno pues es quizás la tradición más corta de las que has planteado junto con Convergencia que bueno también tiene sus tienes digamos sus continuidades sus discontinuidades su propia su propia intrahistoria en cuanto al Partido Socialista pues está claro que el Partido Socialista tiene bastante poco que ver con el Partido Socialista de antes de la transición no digamos ya con el Partido Socialista de antes de la guerra es otro partido totalmente distinto más unido a las experiencias de lo que sería la socialdemocracia europea o de lo que se pretendía presentar como la versión española de la socialdemocracia europea y ahí el capital tanto humano como financiero sobre todo del SPD digamos el topaje con el que llega el Partido Socialista pues es incontestable la muerte más o menos lenta y agónica que llega al Congreso de Sures en el 74 que en el año 72 ya se había llevado su puntilla que es el socialismo histórico pues estaba más que claro has mencionado a los socialistas de Toulouse y así es y luego por otra parte el Partido Nacionalista Vasco pues en buena medida hace lo que haría un partido nacionalista y por lo tanto un partido conservador es decir mostrarse orgulloso de su pasado y mantener sus continuidades eso es lo que hace que un partido conservador sea conservador y eso no es malo no es negativo desde mi ignorancia sobre el tema pero si los conservadores tienen algo o el conservadorismo tiene algo es la capacidad para cambiar a lo largo del tiempo sin dejar de tener en cuenta sus referentes anteriores y aún así yo creo que el Partido Nacionalista Vasco de la transición y de los años 80 no digamos ya de los años 90 pues hombre tiene bastante poco que ver en cuanto a cultura política con respecto al Partido Nacionalista Vasco de los años 30 o de los años 40 porque cada uno está en un proceso histórico distinto otra cosa es que los referentes estén claros y que los referentes del Partido Socialista Obrero Español estén menos claros a partir de los 80 quizás porque la gran referencia va a ser Pablo Iglesias hasta el punto de que el año pasado sacan ahí un holograma de un Pablo Iglesias dramatizado que aparece y tal no sacas a Besteiro no sacas a Indalecio Prieto no sacas a Luis Adakistain claro cada uno tiene los referentes donde los tiene o donde pretende tenerlos entonces al final claro la construcción de la memoria colectiva la construcción de la historia pasa también por la construcción de tópicos nuevos que van redefiniendo que van resignificando esos espacios esos imaginarios colectivos y que en el campo de la política se ve muy claramente la política de partidos y la búsqueda de referentes de los partidos políticos entonces pues bueno eso también es súper interesante porque en buena medida los que nos dedicamos a la historia más allá de categorizar o intentar sistematizar lo que es un partido político lo que deja de ser un partido político intentas ver hasta qué punto hay referentes históricos hay pervivencias de discursos anteriores y hasta qué punto son meras nostalgias prestadas de un pasado que crees que fue mejor o que fue brillante o que fue maravilloso al final eso es idealizar la historia y contra eso también tenemos que estar los historiadores pues si bueno pues más o menos creo que salvo salvo que quieras comentar el índice del libro yo creo que en principio hemos tocado temas relativos al libro si la verdad es que yo no voy a leerte el índice del porque no hemos la verdad es que hemos tenido una conversación súper agradable la he disfrutado muchísimo de verdad y nada el libro los últimos de la tricolor pues bueno cuando cuando tengas ocasión de leerlo nos podamos ver y y tengas un ejemplar en la mano pues lo tratamos en otra ocasión y todos los que vean esto pues que que no pierdan tiempo y que vayan comprando el libro que seguro que les va a interesar que bueno hay cosas hay cosas que merece humildemente bueno pues la pena compartir y sobre todo criticar porque seguro que hay mucho que criticar en el libro bueno pues formalmente vamos a ir dejando aquí el cierre así que muy agradecido de haber podido estar por aquí contigo y haber conversado y sí invitar a la gente a que se acerque lo busquen en Google y bueno si quieren adquirirlo seguro que está a disposición en algún lugar si el libro el libro está disponible bueno yo soy contrario lo digo aquí públicamente soy contrario totalmente a Amazon pero bueno en Amazon está disponible en Casa del Libro me consta que también y en las librerías de toda la vida está disponible ahora mismo creo que el otro día no sé por qué bicheó bicheó mi hermana y me dijo anda mira porque ella está metida en el mundo en el mundo editorial en el mundo de las librerías y me dice pues lo venden en 295 librerías y digo mira tú de bien hombre aunque haya un librito en cada una de esas pues estupendo o sea que se puede adquirir sin dificultad y si no en la propia página de la editorial de la Universidad de Cantabria está gracias a todos que hayan llegado hasta aquí y pues hasta la próxima pues nada